Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Clara Kovacic y les voy a contar un poco de mi personaje en Deep Web. Hola amigos, esto es Ludovico122 y esta semana les diré todo lo que necesitas saber sobre el Deep Web. Mi personaje es un personaje que a mí me encantó hacer, primero y principal porque es un personaje croata, es una soñadora croata que quiere buscar el sueño de ser actriz y se llama Nadia, que era el nombre de mi abuela, lo propuse yo y fue muy lindo porque la verdad que lo hablé con Iconetti y también con el director Diego Soñano y les gustó las propuestas que tenía gracias a que, bueno, tengo obviamente todos mis antepasados croatas que me inspiraron también para el personaje, suceden cosas entre medio. De las anécdotas más divertidas que tengo para contar es que estaba embarazada de seis meses para el rodaje y bueno, en un momento yo dije, bueno, lo hago, no lo hago, embarazada, me habían dicho que, bueno, que habían adaptado mi personaje para que esté embarazado. Fue mi primera experiencia conociendo a Chucho Fernández, que al principio me dio un miedo tremendo y yo decía, ay no, pero ¿qué voy a hacer con Chucho? Y ahora puedo decir que somos muy amigos, lo quiero un montón a Chucho, la verdad que es un personaje y compartí con él varios rodajes ya y me pone muy contenta cada vez que logro coincidir con él en alguna película. Así que fue muy linda la experiencia. El Deep Web, el Dark Web es una realidad hoy por hoy y la verdad que en ese sentido la película toca temas muy delicados que me parece que, bueno, que está bueno conocerlos también por un tema de que es un lugar muy oscuro y real en nuestro mundo. Papito Viola estaba ahí ayudándome también para para enterar el personaje, que era importante estar en el momento dispuesta tanto física y emocionalmente para algunas escenas. Espero que les guste la peli y nada, tenemos viernes pronto para el tren. Un beso enorme.